¿Qué pasa con Nadal? Nadal alcanza la segunda semana, ni si Cori hace las maletas Londres 7 Julio, EFE. ¿Qué pasa con Nadal? Roberto Bautista Agut, 6-4, 7-6, 3-6 y 6-3, convirtiéndose en la segunda baja importante del torneo, después de la del suizo Están Guaurinca, tercer favorito, que dijo adiós el primer día de competición. . . . La pista central del All England se le da bien a Nadal. . Ya lleva dos partidos seguidos sumando allí confianza, el primero lo ganó en la número uno contra el australiano John Millman, y el de Manacor prosigue su marcha triunfal sin ceder un set, tras ganar su décimo Roland Garros, donde tampoco concedió uno. . Continúa Nadal sublime en ese aspecto, porque con la victoria de este viernes lleva ya 10 partidos disputados, 7 en París, 3 en Londres, sin ceder un parcial, y elevando la suma de estos en su cosecha a 28. . Con esta marca, Nadal ha igualado el récord que mantenía desde los cuartos de final de Wimbledon en 2010 a la final del Abierto de Estados Unidos ese mismo año. . Nadal solo cedió una vez su saque, en el 4-1 del segundo set, y logró romper el del discípulo del español Galo Blanco, un poderoso jugador que conectó 13 directos, pero con problemas para agacharse como la hierba solicita, en tres ocasiones. . Su energía se desbordó por los confines de la central, con golpes poderosos, especialmente su derecha invertida para conseguir 41 tiros ganadores. . . Antes, Müller, 16 favorito, había derrotado al británico Alhazbedene, por 7-6, 4, 7-5 y 6-4, con 19 saques directos, 70 en el total de su cuenta, para fijar el duelo contra Nadal fijado desde que tuvo lugar el sorteo el pasado viernes. . El luxemburgués se convirtió en 2005 en el segundo jugador en vencer a Nadal en Wimbledon. . . Lo hizo en la segunda ronda por 6-4, 4-6, 6-3 y 6-4, cuando el español disputaba por segunda vez el cuadro principal del All England Club, tras ser eliminado en el 2003 por el tailandés parado Nsri Chapan en la tercera. . 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 dijo Mujer a Efe, aunque luego él me ganó a mí en estas mismas pistas, 7-6, 6, 7-6, 5, y 6-0, seis años después y se tomó venganza. Entonces ya era un jugador mucho más completo y supo adaptarse perfectamente a las condiciones de la pista. ¿Qué pasa con Nadal? Este año la pista está algo más lenta, y a mí me favorecía, desde luego, que estuviera súper rápida, destacó. Mujer, de 34 años, situado en el puesto 26 del mundo, vive el mejor momento de su carrera, y ha llegado a Wimbledon, listo tras ganar el título en Ertogenbosch y completar una gran temporada de hierba, con las semifinales en Queens además. Cabeza de serie por primera vez en este Grand Slam, donde fue finalista en el cuadro junior en 2001, en total lleva 10 victorias y una sola derrota en esta superficie, superando al español Feliciano López. El croata Marin Cilic, noveno favorito, será el rival de Bautista al derrotar al estadounidense Steve Johnson, por 6-4, 7-6, 3, y 6-4 en dos horas y doce minutos. Cilic anotó 17 saques directos y sigue en racha en hierba, tras alcanzar las semifinales de Ertogenbosch, cedió ante su compatriota Ivo Karlovic, y la final de Queens, ante Feliciano López. En el cuadro femenino, la letona Helena Ostapenko, ganadora en Roland Garros, marcó su primera llegada a los octavos de Wimbledon, al vencer a la italiana Camila Giorgi por 7-5 y 7-5, y ahora se enfrentará contra la ucraniana Elina Svitolina, cuarta favorita. La estadounidense Venus Williams, cinco veces ganadora de Wimbledon, tampoco aflojó su marcha y venció a la japonesa Naomi Osaka, de 19 años, por 7-6, 3, y 6-4 en 85 minutos, para alcanzar los octavos por décimo quinta vez. ¡Suscríbete al canal!